... Daros las gracias por vuestra presencia y un año más tenemos la suerte de presentar la séptima edición de la Semana de Prevención en Linares digo la suerte puesto que seguimos manteniendo no solamente la ilusión como el primer año que se hizo en la semana sino también los bomberos de Linares y con su trabajo altruista en estos casos pues dar un gran esfuerzo, con su gran esfuerzo creo que hacen que la semana sea una semana que en estos momentos creemos que en este país, en España somos casi referentes con respecto a la Semana de Prevención deciros que la Semana de Prevención empezamos en el 2008 y en Andalucía solo y exclusivamente se hizo en ese año en Linares, Córdoba y Huelva yo creo que con el esfuerzo que se ha hecho de Linares y de otras ciudades como anteriormente he nombrado de Córdoba y Huelva creemos que hemos conseguido poner nuestro granito de arena para que los ciudadanos de Andalucía sobre todo y de España ¿por qué no decirlo? porque tenemos también, hemos intervenido en otras semanas en diferentes comunidades pues que hoy sean 29 ciudades las que se acogen a esta Semana de Prevención que está, yo creo, muy representada y patrocinada por MAFRE y APTB yo creo que son las dos entidades que conjuntamente con el Parque de Don Baro de cada ciudad pueden hacer posible que esta semana sea una semana de prevención que tiene su importancia o yo creo que muchísima importancia en el tema de la formación y la información que reciben los ciudadanos en esta ocasión, este año hemos recibido materiales, bastante material hemos recibido carteles, 100 carteles generales de prevención 550 programas lísticos que se van a repartir en las diferentes charlas que se van a hacer en el Parque de Bomberos 1.600 lísticos de hogar 1.500 cuadernos de 5 y 6 y 1.000 cuadernos de 7 y 9 años de 500 cuadernos de 10 a 12 500 cuadernos en inglés como el año pasado creo que fue una buena noticia de mantener también otro cuaderno en inglés pegatinas en ascensores vamos a intentar que todos los bloques en sus ascensores tengan también una pegatina que es esta donde tengan conocimiento en el caso de la cocción para ponerla en los ascensores dando la información precisa para ello también otra de las ilusiones que le hacen a los niños es los 1.500 cascos que cuando están las puertas abiertas el día de puertas abiertas disfrutan como se suele decir en el argot normal disfrutan como un enano y yo creo que en este año tenemos también otra novedad para incentivar mucho más a la gente joven y a los chavales sobre todo vamos a editar un carnet de bomberos o bomberas con su fotografía con el niño cuando pasen al parque de bomberos se va a entregar su carnet y va a ser un bombero o una bombera más por lo tanto yo creo que con ese carnet la ilusión que le va a hacer también a los niños pero obviamente yo creo que es muy importante y por lo tanto creo que que nos va a servir para llegar mucho más a los pequeños deciros también que hay algo también novedoso que en este año el Infoca se ha interesado para participar en lo que son las semanas de prevención yo creo que después de ver las diferentes semanas en secuencias que le hemos mandado para que ellos veran el trabajo que se realizaba las informaciones y la información que se estaba dando pues han entendido que ellos también sería conveniente esos tallares para que la gente vaya sensibilizándose con respecto a cómo actuar en ese ámbito decir también que como siempre hay un día que es fundamental para nosotros para el parque de bomberos que es la de puertas abiertas y en ese sentido yo creo que vamos a dejarnos la piel en esa información a los pequeños decir también que quiero darles las gracias a los voluntarios de protección civil que ese día son importantísimos la presencia suya de hecho vamos a reforzar no solamente con los de Linares sino también le he pedido a los compañeros de protección civil de Bailén que también nos acompañen con objeto de que sea un día de puertas abiertas sin incidentes ninguno y con protección total y absoluta para los niños destacar yo creo que son dos o tres charlas importantes en esta semana de prevención una que es la charla sobre incendios en centros comerciales que esto va dirigido a los trabajadores del campo y a los alumnos del ciclo de comercio yo creo que dentro de las novedades también importancia tiene también la otra que es la evaluación de simulacros con una charla de emergencia en la guardería y después un simulacro en la guardería los más indefensos los más pequeños pues yo creo que también se merecen que tengamos una actuación preferente hacia ellos después el día 21 de esta forma ahora le daremos el programa para que tengan los medios de comunicación el día 21 yo creo que para mí también es muy importante el alumno y profesor de la escuela profesional de la sala de familia vamos a hacer un simulacro de evacuación para poner en práctica lo que son los programas que tienen de evacuación los diferentes colegios y los institutos yo creo que una vez más nos estamos superando y vamos a seguir en la línea de trabajo que hasta ahora tenemos manteniendo y que Linares también cuente y suene en otras ciudades como ciudad que sabe organizar la semana de prevención y sabe trabajar yo en la parte técnica ya voy a dejar la palabra tanto Jesús o Juan José como es que soy del parque de bomberos y reiterar mi agradecimiento al parque de bomberos de Linares y a Protección Civil que gracias a ellos podemos hacer también todo este todo este trabajo que en definitiva se resume en la semana de prevención Buenos días pues como el concejal ha dicho un año más estamos con con el arranque de la semana de prevención yo me gustaría también destacar o agradecer en este caso al esfuerzo que está haciendo un esfuerzo grande a la asociación personal de técnicos de bomberos y a Fundación MAFRE digamos que son los que cordian a nivel nacional y hacen posible que junto con los bomberos y en este caso nosotros pues se lleven a cabo pues estos temas tan importantes tenemos un programa bastante amplio este año concretamente pues exactamente igual que el año pasado vamos a insistir vamos a ser repetitivos en el conocimiento sobre todo y en transmitir temas de autoprotección pautas de autoprotección comportamiento de las personas sobre todo en el caso de situaciones de emergencia y nunca mejor dicho en el caso de sobre todo de incendio y seguir mentalizando seguir apostando seguir dando a conocer el detector de incendio el detector de incendio es un aparato que está más que demostrado sobre todo en horas nocturnas cuando estamos durmiendo pues que puede perfectamente en este caso salvar vidas pues para ello hemos elaborado un programa también igual que el año pasado bastante amplio destacar que ya la gente la gente nos solicita nos demanda estas charlas que estamos que estamos dando estamos haciendo de hecho pues hemos hecho una película una película este año también que vamos a presentar el día de la semana de prevención de incendios donde hemos querido donde hemos querido ver la gente lo que opina con respecto ¿no? qué trabajo es el que estamos el que estamos haciendo si realmente desde el exterior tiene algún fruto ¿no? creo que la vamos a presentar y va a ser bastante interesante porque a mí me ha sorprendido la opinión con respecto a los testimonios de gente que de alguna manera ha estado en estos años colaborando y y y estando directamente con nosotros pues para ello en estos días vamos a en estos cinco días vamos a dar ocho charlas de autoprotección ¿me acuerdo? y de prevención de incendios repartidos en los cinco días como el concejal ha comentado pues lo vamos a dirigir a distintos sectores de público ¿de acuerdo? y este año también hemos involucrado a 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 especialmente a a a a a a a a a la Federación Linaense de Asociación de Personas con Diversidad Funcional agrupa, así creo que se llama, y los voluntarios por nuestro patrimonio minero. Creo que son aproximadamente unas 560 personas que desinteresadamente están haciendo muchas cosas por Linares y les vamos a enseñar en este caso también para que sean ellos también portadores y gente que pueda transmitir estos conocimientos en general de autoprotección. Eso será en el Museo Minero, concretamente a las 11 de la mañana. Y por la tarde iremos al Centro Comercial Alcampo, que también están trabajando y están transmitiendo, sobre todo transmitiendo conocimientos de todo esto. Haceré ahí que en esta charla por la tarde también van a asistir 15 alumnos del ciclo de comercio del IES Cástulo, que me ha parecido también bastante interesante y de hecho en fuera de horario escolar pues el compromiso ha sido que van a asistir y creo que ahí van a estar. El martes día 18 empezamos a las 11 de la mañana. También otra charla orientada a los sistemas de detección de incendios y al conocimiento del extintor. Todos los años lo venimos diciendo. El extintor no lo vamos a dejar. El extintor es un aparato que nos vamos a encargar de que es una instalación, es un aparato como tal, como estoy diciendo, muy útil siempre en la primera fase del incendio. En todas las charlas vamos a insistir, incluso vamos a hacer prácticas con fuego real también, para que la gente sepa manejarlo, utilizarlo, que no parezca como mucha gente todavía parece, como un elemento decorativo dentro del edificio. Eso está precisamente para utilizarlo en la fase de incendio. De hecho, creo que ya nosotros hemos tenido la oportunidad de comprobarlo. Gente que nos ha comunicado, que nos ha dado en este caso las gracias, pues porque se le ha presentado una ocasión de riesgo y automáticamente ha seguido cómo utilizarlo. Y creo que, bueno, parte de culpa de todo esto, pues la tienen esta jornada. Pues vamos a dar la charla en el centro ocupacional municipal del Pielago, ¿de acuerdo? Y además le vamos a hacer también algún ejercicio de evacuación. Es otra de las ventajas que tiene celebrar en esta fecha la semana de prevención de incendios, que de alguna manera coincide con el arranque del curso escolar y además del extintor, pues vamos a insistir también en los planes de emergencia, en los planes de autoprotección, en que tenemos que hacer simulacros. Y de hecho, en estos cinco días, pues van a activar tres planes de emergencia. O sea que yo creo que es bastante, bastante importante. Por la tarde del mismo martes, pues vamos a ir a una de las guarderías, que se ha encargado también de invitar también a otros trabajadores de otras guarderías de Linares. ¿De acuerdo? Fijaros que están los niños. Los niños, si os habéis dado cuenta, siempre han estado presentes en nuestra semana de prevención. ¿De acuerdo? Pues vamos a estar allí y se va a hacer también un ejercicio de evacuación con los niños de cero a tres años. O sea que imaginaros, ¿no? Yo creo que merece la pena. Les vamos a enseñar, lógicamente, el comportamiento, actitudes y todo, y cómo tienen que hacer en cada momento. Y la charla está orientada a la gestión de la emergencia en las guarderías. El miércoles, nuestro día, digamos, bomba, digamos que es una jornada de puertas abiertas en nuestro parque de bomberos. ¿De acuerdo? Siempre donde todo el año están abiertas, pero este año, especialmente, pues para los niños también, ¿no? Vamos a hacer los talleres que siempre estamos, que le hemos hecho, vamos a innovar con algunas cosas, pero creo que uno de los días, digamos, como estoy diciendo, importante. Durante el año pasado, contabilizado, fueron 850 niñas, ¿de acuerdo? O sea que, excepto un colegio, estuvieron presentes todos los colegios de Linares. O sea que, este año, pues, hay bastante gente ya también apuntada. O sea que, el miércoles, está dedicado a la jornada de puertas abiertas. El jueves se va a hacer una charla en el hospital, en el hospital universitario San Agustín, ¿de acuerdo? Este año, como he dicho antes, va dirigido al detector de incendios, pero vamos a sacar, vamos a hablar también de dos de los gases importantes que en cualquier proceso de combustión aparecen y que son los letales para las personas, como el monóxido de carbono y el cianhídrico. Pues, entramos en conversación con la dirección del hospital y se han ofrecido, junto con el propio parque de bomberos, que va a dar una de las charlas, se va a hablar de los productos de la combustión. Y el hospital, dos médicos van a impartir también una conferencia-charla, precisamente, pues, hablar de las consecuencias y el protocolo que tienen ellos. En el caso de que hubiera en Linares, digamos, una emergencia importante y un número de personas fuesen afectadas, intoxicadas, pues, van a explicar el protocolo que hay y cuál es el procedimiento a seguir en estos casos, ¿no? A mí me parece súper interesante, de hecho, digo súper interesante, pues, porque han sido bastante gente que nos ha llamado por teléfono diciendo que cómo pueden asistir a esta charla, ¿no? La propia dirección se está encargando de, bueno, de organizar un poco por el tema de aforo del salón, pero el hecho de que te llamen ya, yo creo que es importante. Eso sería el jueves por la mañana, como he dicho, en el hospital. Por la tarde, a las seis de la tarde, vamos a estar también, las asociaciones no nos podemos olvidar. O sea, yo creo que hemos llegado casi a todas las asociaciones ya. Estaba pendiente esta, la de los sauces, y vamos a estar en sus instalaciones, en su asociación, en su local. Le están haciendo también una campaña de información importante y vamos a hablar precisamente también, pues, de los riesgos en el hogar. Los hogares, la mayoría de las veces, pues, unas veces por desconocimiento, pues tenemos que estar muy atentos, pues, porque, y sobre todo las fechas que estamos, ¿de acuerdo? Pues, porque, digamos que la estatística de los incendios, los pocos incendios que están apareciendo, o sea, aparecen en esta fecha, luego vamos a estar allí y le vamos a explicar el detector, el comportamiento, a manejar el mismo y etcétera, ¿vale? Y el viernes, el último día, el último día, pues, exactamente igual, en el pósito, pues, vamos a dar una charla de incendio dirigido, en este caso, a los cuerpos de seguridad de aquí, de Linares. Va a estar presente Policía Local, Policía Nacional, Policía Civil, Cruz Roja y nuestros compañeros, los bomberos. Creo que van a asistir también alumnos de los ciclos de prevención, tanto de Úbeda como de Linares y algún compañero más de la provincia, también, que van a venir a esta charla, porque así nos lo han manifestado y nos han llamado para decirlo. Y, de alguna manera, nos vamos a encontrar, vamos a hablar de coordinación un poco, ¿de acuerdo? Y, de manera de gestionar también, pues, cualquier situación que se nos pueda presentar aquí en nuestra ciudad. Y, lógicamente, pues, les enseñaremos, les daremos a conocer también, pues, toda la campaña que estamos haciendo y ellos, que es mejor que, también sean portadores de transmitir conocimientos de todo lo que estamos hablando. Y luego, digamos, al final del todo, después, cuando terminemos, pues, esta charla allí en el pósito con los compañeros de policía local, bomberos, profesionales y todo, nos vamos a ir a la sala de familia, porque tal y como ha comentado el concejal, pues, vamos, van a hacer un ejercicio, un simulacro de evacuación. Exactamente igual. Insistir es lo mismo. Tenemos que practicar, tenemos que hacer cosas. En cualquier momento nos pueda parecer acto y todo lo que sea improvisar, pues, no sería nada positivo. Creo que con esto, pues, bueno, estamos garantizando, o queremos garantizar, de que si ocurre algo, pues, tanto en el lugar de trabajo, en la escuela, en los edificios, que la gente tenga una actitud, un comportamiento seguro, que estén coordinados con los bomberos, con los servicios de emergencia en general, pues, para que, lógicamente, garanticemos siempre una actuación. Yo creo que, otra vez, lo he dicho y lo apunto también, tenemos que ser más proactivos que activos, ¿de acuerdo? De esa manera, pues, yo creo que vamos a estar mucho más seguros. Y nada más. Respecto a lo que es la Semana de la Prevención de Incendios, tanto el concejal Juan Sánchez como mi compañero Jesús Padilla, lo han aportado, pues, yo creo que toda la información en cuanto a organización, charlas, horarios, días y tal, ¿no?, de lo que hemos planteado para este año. Entonces, a mí lo que me gustaría, más o menos, es enfatizar de alguna manera, hacer hincapié en que esta Semana de la Prevención de Incendios no deja de ser, pues, sino el, como yo suelo decir en determinados foros, el escaparate en lo que se ve de la calle, en lo que ve el ciudadano, de lo que es el trabajo y las tareas preventivas realmente, ¿no? Nosotros, en el Parque de Bomberos, desde nuestro Departamento de Prevención, estamos haciendo una labor de carácter preventivo muy importante, muy eficaz a lo largo de todo el año, y que, evidentemente, eso está dando, pues, muchísimos frutos, ¿no?, de que estamos funcionando hace ya muchos años en este sentido, ¿no? Por eso decía que esto es una cosa muy bonita, es una cosa de alegría para nosotros, es exteriorizar, dar a entender a la gente y a la calle qué es lo que hacemos a nivel preventivo, ¿no? Pero el trabajo es mucho más de fondo, mucho más sacrificado, mucho más continuado, ¿no? Evidentemente, ¿qué es lo que se persigue cuando estamos hablando de prevención de incendios? Lo que estamos pretendiendo desde ese trabajo anual y ahora inculcándole a diferentes colectivos, a los niños y a todo tipo de población, es que los efectos que originan los incendios, tanto efectos directos como indirectos, ¿no?, en cuanto a seguridad de las personas, en cuanto a seguridad de los propios bienes, pues, minimizarlos en la medida de lo posible, ¿no? Ese es el carácter preventivo de nuestro trabajo, es decir, que si se produjera, evidentemente, lo ideal sería que no se produjeran los incendios, ¿no?, cosa que, en principio, pues, parece una utopía, por mucho trabajo de carácter preventivo que hagamos, pero sí, de alguna manera, es intentar minimizar esos efectos que se originan cuando se produce un incendio. Y, de hecho, se está consiguiendo. Si nosotros viéramos estadísticas de intervención de los aspectos operativos de nuestro parque de bomberos con respecto a determinados tipos de… O sea, o a determinadas tipologías de incendios, pues, podríamos observar perfectamente, mediante un cuadro estadístico, que están bajando, porcentualmente hablando, el número de intervenciones en determinadas tipologías, ¿no?, de nuestros incendios. Lo que quiere decir, evidentemente, es que el trabajo que nosotros estamos haciendo no está cayendo en vano. Es decir, está siendo, de alguna manera, recibido, ¿no?, recepcionado, pues, por la gente que tenemos fuera del parque, ¿no? Y eso, para nosotros, pues, ni qué decir tiene, que es lo más importante que podemos, digamos, pretender como objetivo del trabajo anual y de esta semana que hacemos, ¿no?, dedicar cada año, como sabéis, a un aspecto, ¿no? Por tanto, ya os digo, para nosotros el balance en estos aspectos, en estas actividades, en estos eventos, es muy positivo. La idea y la ilusión que tenemos es seguir haciéndolo mientras que podamos seguir teniendo el apoyo tanto del Ayuntamiento como de la APTB y de Fundación MAFRE y, en ese sentido, pues, seguiremos caminando, ¿no? No me queda... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!